¿Qué es la Cámara Penal de Casación? Esa era la suma aproximadamente y lo conocido fue que en los últimos días se ratificó esta condena. Igualmente el ex presidente de Colón anunció que va a volver a apelar esta decisión de la Cámara de Casación Penal y de alguna forma también, bueno, está habilitado todavía, los pasos judiciales le permiten esta situación. Pero más allá de que la noticia tuvo una repercusión periodística, no tan futbolística como en otros tiempos, bueno, queríamos de alguna forma el análisis de uno de los actores más activos, valga la redundancia, que tuvo la causa de los hinchas de Colón, no solo desde la tribuna, sino también desde el ámbito judicial. Y hemos invitado a Ricardo Calvo Arrasola. ¿Cómo va, doctor? ¿Cómo andás? Muy bien, bien, bien. Todo tranquilo. La verdad que muy contento con lo que sucedió y te diría que dentro de lo que vos acabás de ser casi impecable en tu relato, estamos hablando de apropiación de tributos de la Seguridad Social, es decir, descuentos a los jugadores y a los empleados y apropiación de esos descuentos. No se los pagaba al fisco. No es que se dejó de pagar, sino que se apropiaban. No, no, se apropiaban. Se apropiaban de ese dinero. Y cabe otra aclaración, porque dice que va a recurrir en la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Bueno, en realidad todos los justiciales tienen derecho a lo que se llama doble instancia. La primera instancia ya fue condenada, la segunda instancia fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. La sentencia está firme. Lo único que le queda a él, por eso es que por ahí sale a hablar o a tirar Twitter, que por ahí la gente no entiende. La Cámara, llegar a la Corte es un caso cada 100.000. Claro. Es decir, es un recurso extraordinario, que no mienta. Es muy raro que la Corte devuelta a un rayo. Es muy raro que se aboque. No es que se devuelta. Es muy raro que se aboque la Corte. Exactamente. Es decir, es que se quede tranquilo, no sé si el hincha, que está firme y pasaba prácticamente a la autoridad de cosas juzgadas, como decimos los abogados. Es decir, sería que si fuera que él tuviera la oportunidad de tener otra instancia, pero la Corte no es una instancia ordinaria. Es una instancia ordinaria, repito. Y lo importante de esto es que cualquier condena que tenga en el foro santafesino, que estamos esperando que termine el juez de resolver sobre los procesamientos, va a ser de ejecución efectiva. Y vuelvo a reiterar lo que dijimos en muchas ocasiones. Tenemos fe, digo, tenemos, como estoy con un compañero que es el doctor Leandro Corti, tenemos fe que en definitiva no solamente sea la condena social, sino que tenga la condena jurídica y que sea el primer dirigente tras la reja, porque cualquier condena en el foro provincial por el delito de administración fraudulenta va a ser de ejecución efectiva. Claro, esta fue en foros federales. En el federal, en suspenso. En suspenso. Porque todo, la primera, a ver, tenemos, las personas que cometen el primer delito, en algunos casos tienen la posibilidad de acogerse a lo que llaman la suspensión de cuya prueba. Él se acogió a la suspensión de cuya prueba en su momento con el tema de la Virgen, junto con Marcelo Maglianés y Garcés, ¿se acuerdan? Sí, 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 exactamente. Exactamente. Eso ya lo agotó. Después, cuando vos cometés otro delito, en algún periodo determinado que no supere los tres años ese delito, tenés la posibilidad de tener lo que se llama condena de ejecución condicional, que es lo que obtuvo en el foro federal. Una condena a dos años de ejecución condicional. Es decir, lo que hace es pasarla en su casa, tener ciertas libertades con algunas restricciones. Pero cualquier condena posterior es de ejecución efectiva. Así que aspiramos que esta conexidad que se quiere con el tema del federal pueda tener a nosotros la ventaja de que si la justicia termina condenando, como esperamos todos, al condenado Lerche en la justicia federal y al procesado Lerche en la justicia provincial, tenga el estrés tras la reja, digamos, que es lo que todos queremos. Antes de darle a Charlie la parte de la entrevista, quería consultarle también sobre que hace algunos días se conoció también el hecho del secuestro del auto del Lerche y posteriormente se conoce también el pase-remate, si se quiere, de este vehículo, que tiene innumerable cantidad de multas, innumerable cantidad de multas, por lo que se pudo saber. Demuestra, digamos, su conducta, que no solamente era una conducta dispendiosa en cuanto al manejo del club, de haber dejado el peor desastre en la historia, que hay que recordarlo siempre para no volver a repetirlo, sí, evidentemente hasta tenía multas en cantidad, no respetaba ni siquiera, más de una de multas de la que se ve ahí seguramente es por escapar de algún hincha que ráudamente ha intentado. Lo que sí veíamos por la producción, veíamos que, por ejemplo, como se ve ahí en la foto, que se está mostrando, por vidrios polarizados, lo cual obviamente habla de esa cuestión de no dar a conocer quién maneja, básicamente, pasar por ahí. Yo creo que la peor, mirá, la peor condena en pueblos antiguos era, yo creo que lo he dicho acá o en otra oportunidad, no era ni la muerte ni la privación de la libertad, era lo que se llamaba... El escarnio, era él. No, no, el echarte de la comunidad. Cuando vos te echaban de la comunidad, te expulsaban de la comunidad. Las comunidades originarias, al expulsarte, te quedabas sin nación, lo que se llama apátrida, digamos, sin nación. Te quedabas paria. Te quedabas paria. Bueno, este sujeto, después de lo que le hizo a toda la gente de Colón, en este momento sufre la peor de las condenas, que es ser expulsado de la sociedad porque no lo quiere nadie. No sé quién, tendrá algún amigo quizás, seguramente en la política que sé que lo tiene todavía, pero después es una persona, no puede andar en la casa y no puede ir con sus hijos prácticamente a ningún lado. Creo que el único lugar donde concurre y más o menos lo aceptan es en el ámbito del rugby. Pero bueno, la verdad que vamos avanzando de a poquito y creo que esto se va a dar en algún momento. Es la justicia es lenta, pero llega. Charlie. Justicia es lenta, digo, y llega, pero cuando se dan estos saltos, estas etapas, digo, que se van saltando, seguramente, digo, tanto vos, Corti, y sabés que en nombre tuyo, varias hay gente que quiere, ¿no?, sin saber judicialmente, viste, quiere la condena, viste, quiere que por esta situación deportiva, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuánto tiempo llevas? Porque acá estuviste, digo, aquella primera vez donde había que ir a buscar papeles, que no se sabía que estaban, digo, es una lucha tremenda, ¿no? Nosotros somos querellantes, fuimos declarados querellantes en septiembre del 2014. A partir de ese momento se pudo ingresar en el expediente a defender, digamos, los intereses del club. Van a ser cuatro años. Van a ser cuatro años. Van a ser cuatro años. Estamos hablando de que es un... Estamos hablando de... Claro, son seis años, de siete años de gestión que se tuvo que investigar. Hubo un año que llevó la pericia contable, al perito contador le llevó prácticamente un año. Poder establecer el movimiento... No estaban, ¿no? Los movimientos financieros, el número de cheques que fueron cobrados, qué es lo que se compró y se dejó de comprar, las testimoniales, bueno, un montón de cuestiones que se dieron, que la verdad que, para que tengas una idea, la gestión López, el procesamiento de López, llevó diez años. El presidente de Newell. Estamos en el presidente de Newell. El presidente de Newell llevó diez años procesarlo. Diez años. Acá el procesamiento se consigue, de alguna manera, relativamente, entre comillas, rápido, que son tres años. Se consigue el procesamiento. López termina sin condena y falleció hace, creo que hace tres meses. Sí, falleció hace tres meses sin condena. Bueno, aspiramos que este señor siga vivo y que, en definitiva, pague lo que tiene que pagar. Los tiempos de la justicia no son humanos, más cuando estamos hablando de una justicia residual. Estamos hablando del sistema viejo, el sistema procesal penal viejo. Claro, exacto. Estamos hablando del sistema procesal nuevo, adaptado, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, las audiencias ya no son escritas, sino que son orales. La audiencia de apelación sobre el procesamiento fue una audiencia oral. Pero, por supuesto, el juez, desde el marzo de este año, estamos esperando la confirmación de los procesamientos que está a cargo del juez, del camarista Andrés. Esa es la instancia en la que se encuentra. En este momento, la instancia en la provincia, estamos esperando que se resuelvan sobre los procesamientos la confirmación o no. Y, a partir de ahí, estarían en condiciones de elevarse la causa a juicio y, bueno, tendríamos que tener novedades, no mucho más allá de uno o dos años. ¿Cuál sería el disparador para elevar a juicio la causa? ¿Que se confirme? Que se confirme los procesamientos. Para él, seguramente. Y para los demás. Ahí está. Por ejemplo, en el caso de quien no apeló, que fue Moncagata, está confirmado el procesamiento. Estaría en condiciones de elevarse a juicio. Pero, después, Lerche, Marcelo Maglianés y Miguel Sitch y Pradolini apelaron. Y, bueno, la Cámara tiene que resolver. Ya estuvimos en la audiencia de apelación. Ya cada uno dio sus argumentos jurídicos por los cuales debía confirmarse la sentencia. Otros, por supuesto, sus abogados defensores dieron los argumentos por los cuales debían revocarse. Y ahora es la Cámara de Apelaciones la que estamos esperando que resuelva. Que, seguramente, después de la feria vamos a tener noticias. Esperemos. ¿Cuál es, digamos, el sentimiento del hincha de Colón hoy, teniendo en cuenta que ya no existe esa efervescencia que existió en un primer momento? Que la situación, ya si se quiere, es de calma. Que la situación del club es otra. Pero, digo, en la memoria está claro que todavía está el efecto Lerche. Pero hoy, cuando los hinchas de Colón hablan de Lerche, ¿cuál es el tópico que cruza, digamos, esas conversaciones? A mí, bien, yo lo que yo siento es un pedido de justicia permanente. Y esa, por un lado, una permanente confianza de la gente que te dice, te pregunta, te indagan en las redes sociales, por teléfono, hasta en mi estudio cuando van. Bueno, en todas partes, en todas partes, siempre el reclamo de justicia y el apoyo a la causa. Por mucha gente, no todo el mundo se olvida, gente que tiene memoria. Quizás no está en los medios, en ese caso. Quizás no está en los medios. Yo, la verdad, que cada vez que me convocan siempre voy y trato de decir y de explicar, más o menos, de qué se trata, porque por ahí no es una cuestión fácil de entender. Pero, no, 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 la gente, ustedes, Ricardo Porta, qué sé yo. Sí, generalmente lo que pasa es que, claro, los tiempos son distintos y, viste, esto... Y cada vez que hay una novedad se sabe, y ustedes vieron que hay una novedad, enseguida los medios hacen eco, lamentablemente por ahí los medios nacionales no tienen en cuenta esto, esto es inédito, es el primer... Eso es lo que digo, es el primer dirigente que sería condenado... La primera vez que una comisión directiva expulsa a otra comisión directiva anterior, como se hizo, se expulsó para siempre un montón de dirigentes del club. La primera vez que un club logra ser creyente, la primera vez en la historia. O sea, son antecedentes judiciales únicos, precedentes únicos. Y va a ser la primera vez que vaya un dirigente preso. Y vuelvo a decirlo, porque así debería ser. Y si no fuera así, y si no fuera así, porque no depende de los jerezantes, ni depende de la fiscal, ni depende de los jueces, obviamente. Si no fuera así, sería una gran injusticia.